Las últimas lluvias en la zona central han dejado varias viviendas inundadas en el sector noreste de la colonia Iván Betancur. Los vecinos se encuentran preocupados porque las fuertes tormentas no cesan y sus viviendas se dañan con este temporal. Y mire, nosotros con los niños también estamos preocupados porque va a seguir lloviendo, dicen, y a saber cómo iremos a hacer. Ahora bien, ¿cuántas viviendas hay aquí afectadas? Mire, aquí nosotros vivimos, somos cuatro cuartos, pero aquí esas casas para abajo, está lo mismo, está lo mismo. Son como unas siete casas las afectadas aquí. Sí, sí, como siete casas. ¿Y a Miriam están preocupados ustedes? Sí, porque si sigue lloviendo se me va a montar el cuarto y vivo yo con mis dos niños y yo sola. Tenemos miedo que siga lloviendo. ¿Sacaron agua ustedes aquí? Sacamos agua bastante, porque si no ya estuviéramos ahí llenos los cuartos de agua. Sí, a tiempo vienen estos problemas, cada vez que llueve se inunda acá. Sí, le hacemos un llamado a Carlos Miranda que se preocupe más por esta calle de aquí, de la colonia Iván. ¿Este es al final del EVAM Betancurba? Sí, este es al final. Entonces el temor que tenemos nosotros es que siga lloviendo y ahí sí va a ser el problema. Entonces nosotros lo que le pedimos a la autoridad es que nos ayuden, ¿verdad? ¿El agua se ha emposado aquí, madre? No hay salida, porque todo el sector, usted sale al portón de estos apartamentos, como puede ver usted, mira para abajo, está inundado. Tenemos alrededor más viviendas que están también afectadas. Entonces nosotros tenemos miedo que siga lloviendo y nos pase algo más noche. Al menos unas 30 viviendas han resultado afectadas en dicha colonia. La falta de cunetas y falta de acantariado por décadas ha sido el principal detonante de las inundaciones. Aquí tenemos un problema que es que aquí había cunetas antes. Hoy el problema es que toda la gente, las cunetas las están tapeando. Entonces lo que hace, las llenas, allí se hace una poza, ¿verdad? Se hace una poza aquí al frente de donde nosotros y esa poza hace de que como este solar tiene un desnivelito para adentro, no para afuera, no que para adentro. Entonces lo que hace es que se llena toda el agua de acá, sale para adentro. Se regresa al agua. Se regresa al agua para adentro, ¿verdad? Y entonces, sí, a nosotros. ¿Usted vive aquí? Aquí vivimos nosotros. ¿Cuántas casas al menos están afectadas aquí? Pues, pues por lo menos unas 30 casas. Aquí tiene por lo menos 6 pulgadas de agua, 7 pulgadas de agua, porque aquí es alto, porque aquí es altito y si no, eso estuviera lleno. Sí, y si no estuviera lleno de agua adentro. Sí, pero gracias a Dios. ¿Cuántos niños viven aquí? Aquí vivimos 5, viven 3 niños chiquitos, que son estos los 3 chiquitos y mi señor y yo. Los vecinos hacen el llamado a quien corresponda para que rápidamente los apoyen en esta emergencia. Para Noticias Hable como habla, con el video de Samuel Palomo, adelante estudios principales. Buenos días. Noticias Hable como habla, con el video de Samuel Palomo, adelante estudios principales. ¡Adiós! Gracias. Gracias. Gracias.